¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andan aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues me hace falta el calor de sus amores En mi jardín sembró claveles Y me juró que volvería cuando floreara Pero esa prieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secarán Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Échale compadre Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita el sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás he olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Se la considera que se casara Medina su tiembla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.